Hola, mucha atención. Bienvenidos a su canal. Periódico Viral. Monividente envía mensaje a mamá de Cristian Nodal. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. Este 2022 la mamá de Cristian Nodal, Silvia Cristina Nodal ha dado mucho de qué hablar. Circuló información que ella pidió a Belinda que se alejara de su hijo. Estas declaraciones fueron dadas por el periodista Juan José Origel en el programa Con Permiso. La mamá de este muchechito Nodal le dijo a Belinda, mira hija, no deberías de andar con mi hijo. En primer lugar, está muy jovencito, le falta mucho por carrera. Ya despuntó, pero todavía le falta para una carrera como los grandes le falta mucho. Búscate otro más grande, dijo el comunicador. La pareja se separó oficialmente en febrero pasado después de una polémica relación sentimental. Cristi Nodal, madre del cantante que próximamente estará en un concierto en Guatemala el próximo 7 de mayo reveló hace algunos días que estaba atravesando algunas complicaciones de salud. El pasado 10 de abril, a través de sus historias de Instagram, Cristi Nodal dio una actualización sobre su estado de salud y reveló que fue diagnosticada con un suceso maligno en el Colón, el cual debía de ser operado de inmediato. En el minuto 12 de esta entrevista Moni Vidente habla más de este caso. Cristi Nodal tiene 44 años y se comenta que la madre de Nodal consideró un milagro que el suceso de Colón que tenía desapareció, lo cual evitó una operación que tendría. Sin embargo, Moni habla que esto se trata de brujería, porque éstas hacen pensar que se está enfermo, que se tiene esa enfermedad y está próximo a partir cuando en realidad no es así. Además de explicar que existen otras señales como sueños que podrían ser signo de que algo no está bien. Eso se llama brujería, vamos a dejarlo en claro, yo les había dicho que la familia Nodal trae una brujería muy fuerte y la brujería te hace pensar que estás enfermo, que te estás volviendo loca o loco, que te hace pensar que tienes una enfermedad que ya te vas a partir y no, son mentiras, son tan fuertes las brujerías que hacen que te envuelvan completamente esas energías. La carta del ahorcado está detrás de ellos, sientes que te estás yendo y eso es lo que le pasa a la mamá de Cristian. Nodal, explicó Moni. Cristian Jesús González Nodal, Caborca, Sonora, 11 de enero de 1999, conocido como Cristian Nodal, es un cantante y compositor mexicano. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estén bien informados de la farándula. Gracias por ver el video.